vehículos allá acelera sigue, sigue, sigue acelerando, mételo, mételo duro, mételo de fuerza acelera, eso, 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 acelera, eso acelera más allá sigue, 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 sigue acelerando no dejes acelerar, sigue, 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 vamos, ahí vas eso ya viene el obete, vamos eso acelera sigue, 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 no lo sueltes no lo sueltes pues ese es el grandioso cerro Cangul por su lado posterior que es un cerrito alto de ese lado solo que con mucha piedra eso lo hace difícil un poco de tierra suelta y eso lo hace espectacular pasar entre árboles la técnica que es muy importante ahí se va, ahí va muy bien, muy bien pero se quedó ahí no puedo creer no puedo creer no sé eso de planchar no sé qué sea qué está pasando muchachos si tú eres sube cerro mira ni siquiera ese cerrito ya pudiste subir no lo sé ya no sé que luego se enoje se está grabando esto ya se grabó yo creo que sí pero dice que a su chamba es la tuya vamos 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 si ya lo tiene ya lo más difícil existe vamos qué te está pasando verdad no sé qué voy a hacer contigo viejo está comentando que los verdes no puede subir que porque cuchicomio no sé qué es esa cosa cuchicomio carne humana es eso mayra frijol frijol eso más bien más bien sigues y sigues eso ah eso eso ah hija hijos de vaca Gracias.